Y tirarle de abajo así sin apretar las orejas decimos nosotros Vamos a ver Y ese Saino, ese Saino tiene lo suyo Yo lo metería entre la sienda en un corral redondo Pa' apretar algún novillo así nomás, medio contra las tablas O esperando en la puerta del corral a alguno que alguno que quiera hacerse el bañero Y hacerlo recostar con las costillas Buen caballo el Saino, liviano compañero Yo lo echaría al camino Y un verso que se agiganta Con una chinita de mano Rugeando pa' la bailanta Como en esos tiempos de antes Y en esto que es una biche Llegando a mi compañero En la maroma lo boliche A lo voy a destacar Y hay un verso con emoción Lo notaba esos pingos son bastante prolijón ¿Por qué? ¿Por qué? Un verso yine